Esta exposición a mí me sorprendió con una felicidad extraordinaria porque la creatividad, la originalidad, es decir, ella sabe acumular, pero al mismo tiempo sabe restringirse y escoger las cosas que van a dar más vigor, más sentido. Hay cosas absurdas, lo que me gusta mucho, pero ella tiene un sentido estético, se ve que tiene un sentido de la forma que le interesa, no es un arte conceptual así totalmente deshumanizado para nada. Es un descubrimiento porque los artistas mexicanos que están exportados o que están mostrados en Francia o son artistas que pertenecen a la escuela mexicana, es decir, los grandes, los nombres, hasta los años 50, pero a partir de los 50 hay un salto gigantesco y entonces se muestran artistas de la generación de Gabriel Orozco, por ejemplo. Pero o jóvenes o artistas de la generación de Megali Lara no, o jóvenes como ella tampoco. Y bueno, a mí me pareció una exposición interesantísima. Gracias. 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 Gracias.